Así lo expresó este lunes el vocero nacional del Falpo, Raúl Monegro, quien además expresó que solicitarán la destitución del fiscal Regis Vitorio. Mira, ya está todo preparado para este miércoles 25 nosotros trasladarnos a Santo Domingo, a la Procuraduría General de la República. Ahí estaremos piqueteando y exigiendo que destituyan al fiscal policía Regis Vitorio, pero también estaremos exigiendo que se abra una nueva investigación, ya que la que se hizo fue parcializada, fue viciada y fue manipulada para enconder o negarle a este pueblo la posibilidad de ver los policías que mataron al compañero Vladimir Lantiguo. Repetimos, ese día estaremos en Santo Domingo, el 25, a partir de las 10 de la mañana, piqueteando la Procuraduría y creemos que no le queda de otro al Procurador de la República que destituir a ese fiscal para que la tranquilidad, la paz, el sosiego vuelva a San Francisco Macorí, pero sobre todo para que se ponga un referente en cuanto al asesinato que se cometen a jóvenes y a personas que luchan y que quieren mejores condiciones de vida. Gente con mucho moral en la ciudadanía, con muchas intenciones de que este pueblo cambie y lo que le dan como respuesta por la lucha y por la amortización es la muerte. ENTN, Subnoticiero Regional, Robinson Palanco.